A ver cómo les va, a ver si lo hacen, eso, eso, vamos eh, vamos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí está, ahí está, ahí está, muy bien, muy bien, muy bien, perfecto, excelente, escúchame, Ilanco Radimi que vive en Boedo, ella en Villa Luz Uriaga, a ver esta, a ver, a ver, vamos, a ver, vamos, ah no, lo que dice de ella es muy bueno, despacito, despacito, ahí lo hacen, ahí lo hacen, la segunda pluma, esta es la última que tienen que meter, dale, 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 si meten este es el premio, tranquilos, si meten este es el premio, Despacio, 10 segundos, si, 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 ah, en este día feriado, si, bravo, muy bien, vengan por favor los dos, muy bien, muy bien, vengan, eh,